Bueno, de IAM no me quiero apresurar porque tienen que hacerle estudios, así que me están evaluando y seguramente después de los estudios sabremos qué tipo de lesión tiene. De la actuación creo que fue un partido donde lo que más me gustó es el control que tuvimos del encuentro en casi todo el partido. No propiciamos tantas pérdidas que generen salidas al espacio del rival, casi todos tuvieron dos en el primer tiempo, una de ellas pasó muy cerca del palo y fuimos pacientes. Creo que si no es por la actuación de Brad, el partido debió terminar con algunos goles más de diferencia. ¿Cree que es uno de los partidos donde han sido más dominantes a lo largo de la temporada? Y le quiero consultar acerca de ese movimiento Messi-Suárez, a veces Messi quedaba de nueve Suárez detrás de él para tratar de atraer a los centrales rivales. Es algo que quizás no se ha visto en toda la temporada y hoy lo oímos con bastante frecuencia, si nos puede hablar de eso. Gracias. Sí, bueno, en definitiva ellos se mueven libremente y tanto puede quedar Luis más adelante y Leo más atrás como viceversa. Normalmente cuando es una pelota que tenemos que saltar línea es más lógico que el que venga sea Luis a pivotear para encontrar a Leo y cuando el equipo tiene posesión alta seguramente necesitamos encontrar más a Leo como pase porque hay menos espacio y él tiene la precisión para encontrar esos espacios que son tan pequeños. Y después creo que lo dominamos bien. Como digo, no tuvimos sobre todo pérdidas inoportunas. Me parece que en el empate no sufrimos esto de que el rival no venga a los espacios. Creo que nos faltó un poquito más de agresividad para defender esa pelota cerca de nuestro arco. Hablo en la gestación de la jugada y tuvimos una incoordinación en la diagonal de Saba que, bueno, entró muy bien del lado derecho, se vino casi a posición de 10 y encontró bien la espalda de la defensa. Pero después me parece que sí, que fuimos dominantes y además tuvimos muchas situaciones de gol. Creo que Brad hizo un gran partido y sacó muchas pelotas de gol. Por ahí nos vamos creo que con una sensación no de tanta satisfacción como podría haber sido el desarrollo del partido, pero me parece más por el tema de Jan y donde todos estamos un poco tristes y expectantes a la vez acerca de qué lesión tuvo. Jaime luego, Felipe. Tata, felicitaciones por el partido. Jaime Hernández, tu DNI, jugadores designados. Dos preguntas. Me puedes dar una opinión sobre la actuación de Jan y de Bright y que me parece que fue una figura del partido. Y otro, si alguna vez en tu carrera has tenido un jugador en un lateral tan decisivo como lo es Jordi, que te ha tocado. Y no es fácil encontrar laterales que tengan tanta participación y tanta certeza en el juego ofensivo del equipo. Por ahí habrá que irse a Dani Alves, a Cafú, a Marcelo, a Roberto Carlos, a ese nivel. Incluso creo que técnicamente es de una calidad que es muy raro observar en un lateral. Y esto además se acrecientan por el entendimiento que tienen con Luis y con Leo y cómo encontrarlo. Y también cómo ellos lo encuentran a Jordi. Así que, no, seguramente es difícil encontrar un jugador que juegue en la posición que está él y que sea tan decisivo. Y me preguntaste algo. Y Jan y... Bueno, por eso está dentro del equipo. Eso habla un poco de lo que él se ha transformado para nosotros. Esto fue... Yo lo voy a repetir una vez más. Chris Henderson, Nicky Udaly, Lobo Ledesma, Fede Higuaín, y la gente de seguimiento a la hora de elegir en el draft. Y nosotros gozamos hoy de un jugador que se ganó legítimamente un lugar dentro del equipo y que se ha hecho también decisivo para el equipo. Felipe Cárdenas, ¿qué tal? El equipo salió a la cancha después del primer tiempo frustrado, se notó con ese gol de Atlanta que bajó el ánimo. ¿Cómo fue la charla en el medio tiempo? ¿Y qué tipo de partido visualizas en Atlanta, ya conociendo el rival, el marco, el estadio, etcétera? Bueno, lo primero que tengo para decir es que para nosotros no es un tema menor haberle ganado por primera vez en la temporada de Atlanta, ¿no? Así que en ese sentido creo que dimos un paso importante porque será el único equipo al que creo que no lo habíamos podido ganar, algo de nuestra zona. Y eso que llegue en este momento la verdad es que es muy bueno. Y bueno, imagino que es cierto que la definición que tiene esta llave o esta fase estaba a punto de decir, bueno, Atlanta tiene que salir a buscar el partido. No debería, un empate también le sirve si después ganas a los penales. Entonces sí, probablemente vaya a tener algunas dificultades porque me parece que los dos chicos que seleccionaron el primer tiempo están afuera del partido revancha. Pero primero con lo complejo que es el rival. Un rival muy bien trabajado, Rob está haciendo un trabajo, la verdad, muy muy bueno. Lo que representa es jugar en la cancha de Atlanta con la amplitud que tiene. Y la verdad es que difícil, para nosotros difícil, difícil. Como ha sido este rival durante toda la temporada. Javier, luego, Oscar. Buenas noches, Javier Rodríguez de Panagor TV y el programa Jugadores Designados. El resultado, profe, no dice la verdad del juego, no cuenta la verdad del juego porque en mi modo de ver debió haber sido mucho más favorable para su equipo. Pero al mismo tiempo, Atlanta fue mucho más contundente de lo que debió haber sido en el juego. ¿Le preocupa a usted de alguna manera que Atlanta haya tenido tanta efectividad, que hubiera anotado un gol y hubiera generado ocasiones tan peligrosas? Bueno, como digo, ellos tuvieron, me parece que claras, las dos situaciones del primer tiempo. El gol y la de Thierry, creo que, cuando quedó mano a mano con Drake. Después, en el segundo tiempo, observo una jugada, un tiro de media distancia, que salió cerca. En ese sentido, creo que nosotros hemos evolucionado, era lo que habíamos hablado. Que no nos pase lo mismo que en el partido de New England, no dejarlo correr al rival. Creo que en ese sentido estuvimos bien. Y después, también en el lugar donde jugamos la mayor parte del partido. Es decir, nosotros jugamos probablemente un 70% del partido en 50 metros de cancha ofensiva. Y creo que lo hicimos bien, porque además tuvimos mucha situación de gol. Claro, nos sentimos frustrados en el entretiempo, porque íbamos, inexplicablemente íbamos uno a uno. Pero también creo que el equipo ha tenido la capacidad de ser paciente, de no desordenarse en cualquier otra circunstancia. Y atendiendo lo que significa este partido como local, nos hubiéramos desordenado, desesperado, tener pérdidas inoportunas, el rival corriendo al espacio y nada de eso sucedió. Es cierto que en los últimos 10 minutos del primer tiempo perdimos el control del juego y probablemente en los últimos 10 del segundo tiempo pasó lo mismo. Pero me parece que a lo largo del partido hicimos méritos para tener, por lo menos, un gol más de diferencia. Sí, buenas noches. Presidente para Semana 21 de San TV, hablaste de paciencia al principio y para eso tenías un triángulo con Busquets, con Bright y Redondo y Fede, que tuvo un control, no sé si no fue récord este año, de control de pelota. Y el segundo tiempo ingresó Kremaski, sacando uno de esos tres golantes. Eso, imagino, fue un búsqueda de defender un poco más y además generó paralelamente que el equipo sea más vertical. ¿Vos lo viste así o no? Primero Fede venía, bueno, dos partidos sin jugar y yo lo que observaba es que había bajado un poco la intensidad de él. Y Ben estaba mejor con la pelota, sobre todo en el segundo tiempo, pero lo veía que había bajado un poco la intensidad. Y Benja nos asegura eso y además lo otro que nos sucedía es que teníamos en algún momento, en el primer tiempo, teníamos mucha gente iniciando juego y pocas opciones en la entreliña. Y Benja en ese sentido cumple un rol diferente a Fede. Fede es mucho más de inicio y Benja puede encontrar pelota más en la espalda y romper mejor y hacerse doble nueve y meterse adentro del área a definir. Entonces nos parecía prudente en ese momento que ingrese él por Fede. Últimas dos, Ashley, luego Juan. Sí. Ashley from Five Reason Sports. For Sergio Busquets, having him in the back three to start the game and just throughout the game, how do you think it helped sort of the defense stay calm for the team to mainly stay in their shape and to be able to really have dominance from a defensive standpoint from minute one? ¿Tener a Busquets en la saga defensiva como uno de los tres cómo ayuda al equipo a mantener esa calma y el control durante el partido? Bueno, esto es muy capaz de elegir los mejores lugares para poder salir. Que es el central del medio, generalmente nos garantiza una salida limpia al equipo y encontrar las superioridades en el lugar donde la superioridad está, sea por dentro, sea por fuera. y eso nos da mucha tranquilidad. Y además, bueno, yo esto ya lo he expresado, normalmente no juego con, no me gusta jugar con dos volantes centrales puros como Janik y Busi. El hecho de que Busi vaya al fondo y arme la línea de tres nos permite tener a Janik adentro del equipo y creo que también un poco la función que yo tengo como entrenador es encontrar la forma, el formato táctico que nos permita tener a los que yo entiendo, hoy por hoy, son los que tienen que iniciar el partido. Última, Juan, al izquierdo. Bueno, ¿cómo estamos? Para Sports Media. Usted hace poquito hablaba sobre la intensidad de Federico Redondo y que la fue perdiendo en los últimos partidos. No, no, hoy en el segundo tiempo, que venía sin jugar. Ok, correcto. Hablando específicamente de ese triángulo que hacen en el mediocampo, ¿cuán importante es esa intensidad y ese ritmo de Federico Redondo en su esquema? Que bueno, hoy luego al salir al segundo tiempo, al momento que llega el gol, se estaba viendo mucho más activo y participativo. Gracias. Sí. A ver, él nos da de alguna manera la posibilidad de comprometerse con el inicio del juego, pero también es un futbolista que nos ayuda mucho para sostener una presión. Él es capaz de desdoblar, de iniciar la presión con uno y continuarla con otro, soportar dos jugadores rivales. Yo noté esto de que él estaba mejor en el segundo tiempo, sobre todo con la pelota, y le noté una merma desde la intensidad, probablemente desde lo físico, deberíamos decir, porque no había jugado en Toronto, estuvo fuera del equipo New England, estuvo con un proceso gripal, y me parecía que en ese momento la intensidad que nos puede dar Benja, y que vimos en el partido anterior con New England, la estábamos necesitando en ese partido, y además agregar un jugador que es un interior puro, a diferencia de Fede, que es más un doble contención, o un ocho que juega a la derecha del volante central, pero que está mucho más acostumbrado a comprometerse con el inicio del juego. Muchas gracias, profesor. Sí. Sí, pero, a ver, lo de Ian nos golpeó a todos, y entonces por ahí no estamos como deberíamos estar después de haber ganado un partido, pero bueno, se justifica. Gracias. Gracias.